La candidata de Morena al gobierno de Guerrero, Evelyn Salgado, emitió su voto en la casilla 256 que se instaló en la escuela particular Conamat, en la avenida Cuauhtémoc, en Acapulco, alrededor de las 9 y media de la mañana. Salgado Pineda llegó desde las 7 y media de la mañana acompañada de su padre, el excandidato Félix Salgado Macedonio, su madre, María de Jesús Pineda y sus hermanas. Sin embargo, la casilla comenzó a funcionar hasta las 9 y 18 de la mañana debido a que funcionarios titulares de las casillas no se presentaron hasta que consiguieron suplentes. Tras emitir su voto, Evelyn Salgado dijo que espera que la jornada electoral se lleve con tranquilidad y en redes sociales escribió Sobre las fallas en el programa de resultados electorales preliminares, la candidata de Morena dijo que confía en los órganos electorales y en los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!